En esta línea tiene la referencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto General Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, más allá de los temas económicos, si quiere vamos a abrir el programa con un aviso parroquial, ¿no? Se viene un nuevo congreso. Bueno, tenemos efectivamente un congreso a fin de mayo que haremos ahí en el salón de convenciones al lado de la Facultad de Derecho, una tradición del Instituto, como siempre con oradores muy interesantes y esperamos ya por la preinscripción que hay y que sea un éxito, como siempre. Bueno, además he visto, usted me ha mandado ya el anticipo, el tema es muy sugestivo, ¿no? Argentina está atravesando un momento muy interesante que exige todo un proceso de reflexión y a eso apuntamos con el temario que estamos proponiendo. Diálogo, ¿no? Es el gran tema, ¿no? Exactamente. El gran tema que ustedes presentan como el inmotivo del congreso, ¿no? Además, recordemos que es el cuadragésimo primer congreso, ¿no? Sí, señores. Efectivamente. Hemos crecido, han crecido un poco desde los primeros congresos que se hacían en algún salón de actos que gentilmente le prestaba al IAEF algún banco a esta realidad, ¿no? Correcto, correcto, sí. Bueno, sí, yo recuerdo en estas cinco décadas que uno tiene oportunidad de haber ejercido la profesión de aquellos primeros albores, ¿no? Y además la carta de invitados comenzando por el mismo presidente de la República, por lo menos, ¿no es cierto? Posible es lo que pasa que obviamente ustedes con mucha prudencia ponen invitados porque a veces, muchas veces, dependen de las improntas de las agendas, nada menos que de un primer mandatario, ¿no? Sí, obviamente, por eso está todo, en esos casos, es el asterisco a confirmar. Pero en general, siempre tenemos alguna autoridad importante que nos ha acompañado, han sido, en algunos casos, el presidente, en otros casos, el jefe de gobierno de la ciudad, que obviamente también está invitado como local, ministro de Economía o viceministro, presidente del Banco Central, en fin, estamos seguros de que va a ser un éxito en esta oportunidad también. Además, ustedes son muy abiertos, muy pluralistas, invitan a hombres y mujeres representativos de todo el espectro político y además del pensamiento económico y político, ¿no? El pluralismo es un lema del instituto. Por eso hay, como usted dice, una amplia gama para que se escuchen todas las opiniones. En algunos casos con debates muy interesantes, pero siempre manteniendo altura los panelistas. No recuerdo haber visto un incidente, algún acto, algo incómodo en todo este tiempo. Sí, además, bueno, hubo, la verdad que, pese a que hay quienes interpretan que, yo lo decía en apertura, a lo mejor en alguna medida el tema de la educación universitaria, de esta movilización, el gobierno se le escapó de las manos, pero de todos modos, yo decía, se instaló nuevamente un tema, el tema de la educación, de la educación pública, importante, señalaba yo además porque, en definitiva, educar es generar libertad. El saber genera libertad, libertad de elección, que esto es fundamental en un régimen democrático como el que estamos viviendo. Así que ha sido una semana también asignada por esto y también por nuevas y constantes definiciones del presidente que sigue, de alguna forma, marcando agenda. Y en este sentido, ayer, de alguna forma, respondiendo no indirecta, sino directamente a Melconian con el tema del plato de fideos, casi incluso haciendo una invitación, recurriendo a las dotas que tiene, a lo mejor, histrónicas el presidente, por haber sido una suerte, en comillas, rockstar, que emergió de los medios de comunicación, dijo que hay plan. Ahora le pregunto al economista Alfredo Gutiérrez, ¿hay o no plan? Le voy a complicar un poco la respuesta, le voy a dar una respuesta complicada. Yo creo que hay un plan en la cabeza del presidente de su círculo íntimo, que en este caso incluye al jefe de gabinete, por supuesto, y al ministro de Economía y al presidente de Banco Central. No puedo creer que no lo haya, pero es implícito. No es un programa explícito con todos los componentes, digamos, de corto, mediano y largo plazo. Usted tiene en todo caso un programa explícito de corto plazo, por un lado, y un rumbo, una estrella, que va a seguir. La estrella es la seguridad del liberalismo, esa es la estrella. En el camino falta cómo se instrumenta el traslado del corto plazo al largo plazo, mirando esa estrella, ¿no? No sé si fue claro. Sí, correcto, 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 sí. Bueno, en ese marco, usted me corrige, pero creo que hoy se ha dado un paso adelante, después de tantas idas y vueltas, entre oficialismo, oposición, ejecutivo, legislativo, con algunos calificativos, a lo mejor poco adecuados, pero hoy finalmente hubo dictamen para comenzar a tratar en el recinto el tema de las bases, después el paquete fiscal. ¿Ahí está la instrumentación que usted está señalando, Alfredo? Sobre todo en la ley base, ¿sí? También en el paquete fiscal, pero sobre todo en eso que para hacerlo más preciso, yo le diría la desregulación como principio general y la desregulación laboral recortada, pero eso es infundamental, porque si usted tiene una corrección fiscal importante, sin una desregulación tiene realmente un lío y usted necesita la corrección fiscal. ¿Y por qué tiene un lío? Porque usted necesita para que la corrección fiscal sea socialmente tolerable y que el sector privado contrate los recursos productivos que va a liberar el sector público. Claro. No sé si me explico. Y para eso necesita que pueda contratarlos, darles... Para eso necesita la desregulación. Bueno, si no, usted va a un mundo con una moneda doméstica estructuralmente, estructuralmente, perdón, más depreciada que si usted tuviera los mercados desregulados. El tema pasa por ahí. Es como... me permito esta digresión, es como un puzzle, es una especie de rompecabezas, ¿no? Una pieza tiene que comenzar a encajar con la otra, porque si no, falta uno y se desarma todo. Totalmente, totalmente. Usted necesita las dos cosas. Por eso la afirmación. Tengo el ancla fiscal. Ajá. Porque de dónde está el ancla, el ancla que ofrece, propone el gobierno claramente, es el ancla fiscal hacia lo monetario. O sea, tengo el ancla fiscal, perfecto, tenés el ancla fiscal, pero con eso no te alcanza para generar las condiciones de ese traslado que el mismo, el mismo presidente volvió a decir a noche, yo voy a liberar 15, 16, no me acuerdo las dos cifras, cuál fue la que dio, para el sector público, si lo voy a liberar el sector privado. Perfecto, pero el sector privado tiene que estar en condiciones de absorberlo. Claro. Y para eso necesita, de nuevo, estas condiciones que faciliten la contratación de mano de obra, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, en materia de eficiencia también del sector privado, aquí nadie puede tirar la primera piedra, ¿no? Porque suben las tarifas, seguimos pagando además impuestos escandinavos y seguimos teniendo servicios biafranos todavía. Está bien, no se puede pedir mucho en tampoco en corto tiempo, ¿no? Pero digamos que en esto a lo mejor sí, pese a que se denuestra contra el Estado, el Estado puede jugar algún papel, ¿no es cierto? Porque, decía alguien, ¿no? El hombre es bueno, pero es más bueno si se lo vigila, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que los números fiscales de marzo, cuando uno los mira separado, porque el gobierno ha hecho énfasis en el trimestre, pero el ejercicio interesante es mirar el trimestre, por un lado, y mirar marzo para ver las señales, como veía en un banco de inversión, en el margen, ¿no? Las marginales en términos del último dato. Y ahí se ve cómo ya el eje va cambiando, porque la caída en términos reales de las jubilaciones y el gasto jubilatorio, si bien es espantoso, es un poco menos espantoso. Entre otras cosas, pues, las jubilaciones subieron el 28, 30% nominal en marzo, ¿no es cierto? Y entonces, sostener el superávit requiere un reordenamiento y básicamente los números son muy claros de cómo se produce ese fenómeno de pisar la caja, ¿no? Está bien claro que mientras el tesoro tiene un déficit, lo que se llama recursos de afectación específica, que es un nombre muy teórico, tienen un brutal superávit que explica todo el superávit general. Y ahí está la plata que, como tiene un destino específico, por eso se llama, tiene afectación específica, recursos de afectación específica, fueron ahí, entraron en esa especie de cuenta, como si fuera la cuenta de un banco, para ser claro, y no salieron porque no se gastaron. ¿Por qué? Porque nadie firmó el cheque para sacar la plata. Y son todas señales de que hay como, para usar un término futbolístico, hay como recambio de jugadores, vio, en el segundo tiempo que empiezan a cambiar los jugadores. Acá también empiezan a cambiar, empieza a cambiar, a rotar la manera en que uno va buscando mantener este equilibrio fiscal, superávit fiscal, que acabamos de conseguir. Hay, el tema externo, obviamente, el acogimiento, siempre el cuestiono de botella externo es recurrente cada 10 años, generalmente con una década en Argentina. Hay un viaje pendiente de la canciller a China por el tema del swap, no sé si sirve para algo, el swap es que tenía más olor político que económico. Y, por otro lado, bueno, parece ser que el Ministro de Economía, como dicen los mexicanos, pasó la charola, la bandeja o la gorra por los organismos multilaterales, no se trajo nada de esos 15.000 millones que parecen mágicos, Alfredo. Era lo que yo le había anticipado en un encuentro, creo que hace dos semanas, yo le dije que yo era muy escéptico que a lo mejor conseguía algún fondo en el margen como para los intereses de la deuda con el mismo fondo, pero no iba a conseguir 15.000 millones porque ya nos ha prestado tanto a la exposición del fondo con nosotros tan alta que es inimaginable, aunque si bien el tema del fondo árabe me suena raro, pero como no lo veo, no quiero decir que no. Y más tangible veo una asistencia del Tesoro, directa al Tesoro, pero claro, nosotros, Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, 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 o otros organismos como el Banco Mundial, o el Banco Mundial del Amigo Cerro, eso es lo que habitualmente se llama bridge loan, o sea, un crédito puente, ¿no? Hasta que aclare, ¿no? Pero ahí el tema de China complica, y encima tenemos que reponer 5.000 millones de dólares que se usaron del swap, así que eso también hay que ponerlo en la cuenta del manejo de las reservas, y seguramente eso está en la cuenta de qué hacemos con el CEPO, ¿no? Exactamente, ese es el tema. Bueno, además está bien que hay una disminución importante de los rides por un poco de sequía, ahora exceso de agua, pero digamos que da la sensación que están esperando muchos productores o los acopiadores a ver una mejor perspectiva para liquidar, ¿no es cierto? Eso también puede ser la necesidad de algún puente hasta que cambie el humor, ¿no? Seguramente. Y además, la pregunta es, después de este, porque cuando había dimes y diretes, vimos cómo repuntó el nivel de los dólares, el riesgo país, después del dictamen de hoy, está bien, falta la sesión, pero veremos cómo va a haber en los mercados mañana, ¿no? Con mejor expectativa, quizás. Veremos, yo creo que la noticia debía estar más o menos descontada, pero esperemos ver qué pasa. Cuando estén los porotos contados y que todos levanten la mano, ese es el tema, ¿no? Pero seguro que es una buena noticia el hecho de que nos vayamos arrimando, ¿no? Bueno, Alfredo, no lo molesto más. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, desde ya nos vamos, a lo mejor, a comunicar antes de... ¿Cuándo es el 41º Congreso? Es hacia el 20. La verdad que es una vergüenza de confiarse porque no tengo la vista. Bueno, por eso no vamos a comunicar antes, pero de todos modos vamos a estar siguiendo de cerca el desarrollo de este Congreso que ha sido siempre exitoso. Gracias por acompañarnos, Alfredo. Absoluta disposición siempre que me necesite, Mario. Le mando un abrazo. Igualmente, un abrazo. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giro, economista del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Son las 20. Son las 20.